Hasta este momento, como lo hemos venido anticipando anteriormente, con tranquilidad, aunque haciendo un relevamiento de hotelería, tenemos en este momento un 50% de reservas ya, ¿no es cierto?, muy próximos a que ya empiece esta semana, prácticamente el fin de semana, o sea que esperamos, ¿no es cierto?, entre los corporativos y esto, que se aumente, por supuesto, la cantidad de turistas en Catamarca. Pero lo veo a una fiesta o a unas vacaciones de invierno, paulatinamente tranquila. Dentro de lo que es el tema, bueno, la festividad del Poncho, que ya próximamente se va a inaugurar, ¿se está armando algún paquete turístico, algo para ofrecer a la gente que venga y nos visite? Eso hemos estado la semana pasada, creo que en una nota un medio le había comentado que estamos trabajando juntamente con la municipalidad y con la gente, ¿no es cierto?, de FEGRA por el tema de algunas ofertas turísticas. Habíamos llegado a un compromiso que a partir, porque no queremos sacar, en este tiempo no queremos, han llegado a un acuerdo total de no sacar una oferta ahora, si bien termina el Poncho, ¿no es cierto?, empezar a trabajar en algo fuerte para Catamarca que nos marca, ¿no es cierto?, cuando menos gente viene, porque después del Poncho es el problema, después del Poncho, ¿qué seguimos haciendo? Entonces ahí abocarnos a unos muy buenos descuentos que sería ya la campaña invierno, ¿no? Dentro de lo que es esta temporada, ¿se ha hablado de algún tipo de promociones con algunos negocios en particular, hubo tema hotelería? Con el tema hotelería, fundamentalmente, ¿qué es lo fundamental? El hotel, todas las promociones, las primeras que tienen que marcar esta tendencia son los hoteles, después de todos los temas, lo que es restaurantes, están siempre con la prediposición y bueno, lo que son las agencias, que no tienen ningún tipo de problema de poder ofertar un paquete turístico acorde a la circunstancia. ¿Le llama la atención que no coincidan las vacaciones con Buenos Aires principalmente? No, totalmente, eso lo venimos diciendo hace ya rato, que no coinciden, eso para nosotros, no solo para nosotros, sino para todo el abanico de prestadores de servicio, sobre todo los artesanos a todos, que no van a tener y que se han preparado todo el año para en una fiesta tan importante poder mostrar y poder recaudar, que es lo cierto donde el privado siempre busca, en el abanico, como digo, total, que es recaudar para poder mantener los costos.